Bien, como hemos estudiado a lo largo de nuestro curso, hemos aprendido que el free cinema fue un movimiento de películas documentales que emergió en Inglaterra en la década de 1950. Esta auténtica sociedad de seres anónimos en ocasiones se la ha denominado como la Nouvelle Vache inglesa. Sin embargo, esto no sería correcto, ya que la Nouvelle Vache francesa fue posterior a la free cinema. Siguiendo las líneas del documental y del neorrealismo italiano, busca acercarse a los seres anónimos de la sociedad, mediante un tipo de cine rodeado, con pequeños equipos y al margen de los estudios, con un costo inferior al de un simple noticiario y empleando la música de jazz para sus bandas sonoras. Como aprendimos a lo largo de nuestro curso, el primer programa de free cinema presentó solo tres películas. Las películas fueron acompañadas con un manifiesto provocativo, escrito principalmente por Anderson, el que le ayudó a conseguir valiosa publicidad para los cineastas. Los programas posteriores atrajeron a otros cineastas con similares pensamientos, entre ellos Alan Tanner, Claude Coretta, Michael Grigsby y Robert Bass. Los dos técnicos asociados cercanamente al movimiento eran Walter Lasalli y John Fletcher. Tres de los seis programas fueron consagrados a trabajos extranjeros, incluyendo la emergente Nouvelle Vache francesa y el nuevo cine polaco. Las películas eran libres, desde el punto de vista de que habían sido realizadas fuera de los confines de la industria filmográfica, y fueron distinguidos por su estilo y actitud y por sus condiciones de producción. Todas aquellas películas fueron filmadas en blanco y negro, en cinta de 16 milímetros, usando cámaras livianas de mano, usualmente con una pista de audio no sincronizada y agregada separadamente. La mayoría de las películas deliberadamente omitían la narración. Los cineastas compartían una determinación de enfocar en lo ordinario, en gran parte la clase obrera trabajadora británica, con lo que se sentían que habían sido pasados por alto por la industria cinematográfica británica dominante de aquel tiempo, mostrando una rara simpatía y respeto y una conciencia de estilo poético. Los fundadores eran altivos con la corriente dominante de los documentaristas de Inglaterra, particularmente con el British Documentary Movement de la década de 1930 asociado a John Gridson, aunque admiraban a Humphrey Jennings y a otra reconocida influencia, el director francés Jean Bigot. Sin embargo, el free cinema posee contadas diferencias con los movimientos del cinema verité y el direct cinema, muy popular por aquellos tiempos. Bien, llegamos al final de nuestra clase. La clase grabada, las charlas del Espacio Cultural Siete Artes, en este caso el curso que nos reúne es el de la Escuela Británica del Free Cinema, que hemos repasado a lo largo de esta hora de conversación. Les agradecemos el tiempo, la escucha y nos encontramos en el próximo curso. Muchas gracias. Gracias.